Ya estamos aquí conversando con el subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Artemio Torres. Gracias por estar aquí, Artemio. Un gusto tenerte. Un saludo de mi secretario, doctor Jaime Ramírez Barba. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto aquí en tu programa. Ahí estuvo en la mañana en la rueda de prensa, la nota ya está por ahí en zona franca sobre el tema de electrificación. Pero bueno, los vemos con un programa que este año integraron de manera diferente, bajo una estrategia. Ustedes le han denominado impulso. Es correcto. ¿Significa esto que hay más recursos para desarrollo social o los organizaron de manera diferente? Estos casi que cuatro mil y tantos millones de pesos, me decías. Es cierto, es cierto. ¿Es más o es menos de lo que se ha hecho en años pasados? Definitivamente es más recurso el que hemos tenido como gobierno del Estado. El anuncio que dio nuestro señor gobernador, efectivamente la estrategia impulso en materia de inversión en el Estado, los 15 mil 600 millones de pesos, corresponde al eje calidad de vida que coordina la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, sobre cuatro mil 430 millones de pesos. Sin duda es un precedente histórico y en el Estado es un incremento significativo que hemos tenido en presupuesto de egresos del Estado con relación a los demás ejercicios. Es lo mismo que sucede prácticamente en la mayoría de los municipios. Cada año su presupuesto de egresos se ve favorecido, es decir, siempre se va incrementando. En el caso del gobierno del Estado fue lo mismo. Nunca habíamos llegado a una inversión histórica de programas de inversión de 15 mil 600 millones. Ahí se engloba todo. Ahí se engloba prácticamente todo. Diferentes ejes. Es por los cuatro ejes de gobierno que dio a conocer efectivamente aquí en León, en el Poliforum, alrededor de hace dos meses nuestro gobernador, Miguel Márquez Márquez, y que en el eje calidad de vida, o esta inversión de 15 mil 600 millones, tenemos alrededor de 4 mil 430 millones en lo que viene siendo el eje calidad de vida, como impulso a la calidad de vida. De estos, son cerca de 14 dependencias y secretarías que integran el eje calidad de vida. Entre ellos, la secretaria que trae más presupuesto de salida en este 2014, en este ejercicio, es la secretaria de Salud. ¿Qué impacta ahí al Seguro Popular? Desde luego, esos son los programas que llevan en concurrencia también o dados a conocer desde el presupuesto de egresos de la federación. Ya viene parte del recurso también federal, que tiene que formar parte del presupuesto del Estado. La Secretaría de Salud trae alrededor de mil 200 millones de pesos en todos los programas que maneja. Ahora, hay unos programas que tienden a dar mantenimiento a la situación, a continuar apoyando a grupos que ya están identificados, que ya reciben este respaldo de la inversión pública, pues para paliar con su situación, que es complicada. Pero me imagino que también tienes programas, si hay un incremento, que tratan de jalar a nuevos grupos, a los que hasta ahora habían permanecido marginados. ¿A eso cuánto están destinando? Tuvimos un incremento en los programas de la Secretaría, en los programas de inversión con respecto al año pasado, traíamos 355 millones de pesos prácticamente en 11 programas de inversión. Ahora traemos alrededor de mil 600 millones de pesos, pero aquí quiero resaltar que ese incremento no es solamente en los programas de la Secretaría que veníamos teniendo, sino también se incorporan presupuestos de egresos de la Federación que ya venían etiquetados y que de acuerdo a la Armonización Contable y a la Ley de Contabilidad Gubernamental tienen que ser incorporados. Un incremento significativo en nuestro presupuesto 2014 fue, por ejemplo, las zonas metropolitanas. Los 400 millones de pesos que vienen etiquetados para Guanajuato en las cuatro zonas metropolitanas de nuestra entidad ya vienen incorporadas en nuestro presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro incremento importante son fondos que también ya vienen etiquetados y vienen desde el presupuesto de egresos de la Federación, como es el Programa de Desarrollo Regional, que traemos alrededor de 124 millones de pesos, programas también de, por primera vez este año, Guanajuato fue incorporado a un fondo, le llamamos FONREGIO, Fondo Regional, que va apoyando prácticamente a 10 entidades federativas nada más y que tuvimos en la Secretaría un incremento de cerca de 90 millones de pesos en este fondo. También traemos fondos, por ejemplo, de OSCs. Este es un fondo de 50 millones de pesos que se apoya a través de las organizaciones de la sociedad civil que están registradas y que aquí en el municipio de León, bueno, pues es un número impresionante de OSCs, de organismos de la sociedad que apoyan a las familias también en el estado de vulnerabilidad, a grupos vulnerables completamente. Y le baja recursos a través de ustedes. Y a través de este fondo bajan los recursos. Este tema que han planteado los municipios, de que la definición de polígonos para la inversión, de pronto no coincide con las mediciones que ellos tienen, de dónde haría más falta este dinero, con las nuevas reglas federales, ¿cómo está caminando? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Hay manera de mover eso o ya quedó así? Ha sido un ejercicio muy complicado. Efectivamente, es el ramo 33, es el FAIN que conocemos, que en los municipios se llama FAIN, es el Fondo de Infraestrutura Social Municipal, que es el fondo uno del ramo 33 de los municipios, y en el estado, con las mismas siglas, nada más terminación en él, es FICE, que es el Fondo de Infraestrutura Social Estatal. ¿Este cae dentro de los 4 mil 400 millones de pesos? Sí, dentro del presupuesto que a nosotros nos autorizaron como secretaría, prácticamente los 261 millones de pesos que vienen de FICE estatal, los traemos como Secretaría de Infraestrutura Social. Y en esa preocupación que traen los municipios, los 46 municipios, al igual que nosotros como secretaría que traemos ese fondo, estamos buscando la manera de cómo tener un refondeo que nos permita aplicar el recurso sin perderlo, porque es una instrucción que nos ha dado el gobernador, hay que aplicar los recursos, no caer en los subejercicios y estarlo aplicando de acuerdo a la normatividad. Luego lo que no se aplica se pierde, ¿no? Es correcto, se tiene que reintegrar o se pierde. Es la preocupación de los municipios. Este viernes que viene, va a ser 15 días, que estuvimos apoyando en la reunión al señor gobernador, en la reunión que mantiene con los 46 alcaldes. El día del alcalde. El día del alcalde se dio en el municipio de Oriengato. Ese día empezaron los alcaldes a manifestar su inquietud y lo siguieron los demás. Fue una situación… ¿Pero ahí tienes que ir a negociar con la federación o se puede negociar aquí? Este es un problema de normatividad, por un lado. La raíz del problema viene de una reforma que tuvo el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, donde todos los grupos parlamentarios, todos los diputados, prácticamente aprueban por unanimidad y que en uso de las facultades del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, emite unos lineamientos. Aquí es donde está el problema. Los lineamientos que emite prácticamente condiciona a que estos recursos estatales y municipales puedan ser aplicados solamente en ciertas zonas de atención prioritaria o polígonos, o las AJEP en las manzanas de la zona urbana. ¿Qué implica esto? Implicó un problema muy serio, porque desde el año pasado la federación nos marca unos polígonos de pobreza en el Estado, en cada uno de los municipios, y ahora para 2014 nos marca otros diferentes. Difieren. O sea, ¿no en una misma decisión federal? Es correcto. O sea, ¿no es que esté en disputa el Estado con la federación o la federación con los municipios? Un alcalde lo decía muy claro en la reunión, decía, ¿cómo es que me dicen a mí en el 2013 que los pobres de mi municipio se encuentran en esta zona y para 2014 se encuentran en esta otra zona? Difieren totalmente. En algunos municipios coinciden, pero un porcentaje mínimo. Lo que implica para los municipios… Ustedes ya lo hablaron con las instancias federales. Sí, efectivamente el secretario Héctor Jaime Ramírez Barba, en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Social, donde cada entidad federativa tiene un lugar, allí se manifestó la preocupación, a nivel de preocupación, no de inconformidad todavía, porque sí limita muchísimo a los municipios. Los municipios en este momento se sienten vulnerados de su autonomía municipal. Estamos en vísperas de años electorales, ¿no habrá ahí mano negra? Pues no, quizás… ¿No quieres sospechar de más? No queremos sospechar, no queremos pensar de esa manera, porque aquí el problema que tienen son todos los municipios, y más unos que otros, pero son de todos los colores. O sea, aquí no hay quizás un problema nada más que está promoviendo algún partido político, ¿no? Es un… se votó por unanimidad. Ese día se tocó en asuntos generales, no era un asunto ni siquiera de la orden del día. Están inconformes, panistas y periodistas. Donde dicen los municipios, a ver, en mi municipio, donde el ramo 33, municipios chicos y medianos, que el ramo 33 representa prácticamente un alto porcentaje de su ingreso municipal, que le permite llevar a cabo sus programas de inversión, sus programas de obra, y concurrir con el Estado y con la Federación, desde 1998, que llega el ramo 33 a los municipios, fortalece la hacienda municipal, fortalece el federalismo, los municipios se sienten con un recurso importante, donde derivado de un análisis que hace su Consejo de Planación Municipal, su COPLADEM, su Consejo Rural Municipal, su CMR, prácticamente llegan a una propuesta, el Ayuntamiento lo aprueba, y ese es el programa de inversión que tienen para ese ejercicio. Todo eso se vino abajo, porque en base a estos lineamientos, resulta que no pueden aplicar esa propuesta ciudadana del Consejo de Planación Municipal, que emana de los municipios. Pero si el tema es nacional, ya debería haber una inconformidad generalizada. Se está empezando a dar, lo que pasa es que Guanajuato… ¿Es con Cedesol el problema? El problema ha sido con la Cedesol, porque estos lineamientos es una facultad exclusiva, expresa, del Ejecutivo Federal a través de la Cedesol. Si estos lineamientos que salieron el 13 de febrero, y venían muy rigurosos, ya desde entonces nos veníamos manifestando, veníamos comentando con los municipios la dificultad, que inclusive ellos iban a tener, no lo percibían, no alcanzaban a percibir la magnitud del problema, hasta ahora que hay municipios inclusive, que su fondo no lo van a poder ejercer, porque en las zonas, no tienen zonas de atención prioritaria, o las zonas de atención prioritaria que tienen, ya no hay carencias, ya no tienen los problemas de agua, de drenaje, de electrificación, o hay muy pocas viviendas, o muy pocas familias. Entonces, no hay dónde… Parece un programa hecho desde el escritorio, en la Ciudad de México, y no con información de campo. Y ahorita, en las reuniones que hemos tenido, porque inmediatamente en esa reunión que comento, que tuvo el señor gobernador con los municipios, con los alcaldes y alcaldesas, se buscó un acercamiento a la Sede Sol, nos lo dieron prácticamente de una semana para otra, y estuvo el secretario y su equipo esta semana en la Ciudad de México, donde dicen, bueno, vamos a analizar, si efectivamente lo que está sucediendo en Guanajuato, donde se está rebotando también en otras entidades federativas, pero como… Pero por lo pronto, yo creo que esto retrasa la aplicación de recursos. Sí, sí, sí. El año pasado hubo un retraso, le llamo yo un retraso entendible, justificado, porque cada seis años es lo mismo, o sea, inician los gobiernos municipales, iniciamos los gobiernos estatales, inicia el gobierno federal, y ese ejercicio siempre es un poquito retrasado en el ejercicio de recursos. ¿Estás hablando de doscientos y tantos millones de pesos, de este fondo en particular? Doscientos y sesenta y un millones de pesos estatal, y mil y tantos millones de pesos municipales, de su fondo, uno del ramo 33. Nunca desde 1998, hasta hoy, hasta este año, es el primer año, que están cambiando los lineamientos de manera muy drástica. ¿Cambió el gobierno federal? Sí, pero el problema lo tienen todos los municipios, y desde luego, más unos que otros, donde no tienen ni siquiera zona de atención prioritaria. Vamos a darle seguimiento a esto, porque yo creo que no se va a solucionar pronto, y déjame preguntarte, para concluir la entrevista, vimos que en el reconocimiento que obtuvo Guanajuato, como uno de los estados, con una mejor dinámica económica, reconocido por una organización no gubernamental, México como vamos, uno de los factores tomados en cuenta, fue el bienestar. Aparentemente en Guanajuato, se ha logrado disminuir niveles de pobreza, de acuerdo a esta medición, hay muchos tipos de mediciones, esta es una en particular, que resulta interesante, porque contextualiza actividad económica, con estado de derecho, con cuestiones sociales, con productividad, con informalidad, etcétera. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Qué lectura le dan a este? Digo, entiendo que estarán muy contentos, pero en el análisis profundo, ¿cómo lo están viendo? Sí hemos tenido algunos reconocimientos, que se han dado a nivel nacional, como entidad federativa, gracias a las políticas públicas, que se han estado, o se ha estado trabajando, es un tema muy delicado, el tema de la pobreza, del combate a la pobreza, a las familias vulnerables, porque sigue habiendo, y creo que es un reto muy grande, el que tenemos, así como tuvimos ese reconocimiento, también tuvimos el reconocimiento, por la propia Coneval, hace apenas unos meses, donde reconoció, el sistema de evaluación, y fiscalización que tenemos, de los programas sociales, aquí en la entidad, también el padrón único, de beneficiarios, que tenemos aquí en la entidad, fueron los dos, reconocimientos que por parte de la Coneval, Guanajuato recibió, sin embargo, sí hay mucho que hacer, efectivamente, la población, está por debajo del bienestar, ha disminuido, casi cerca de un 5%, un 4.8%, es aproximadamente de 210 mil, que salen del estado de vulnerabilidad, por ingreso, es un dato importante, que ha disminuido también, 110 mil personas, hoy tienen seguridad social, un incremento de 110 mil personas más, con relación del 2012, al 2013, al seguro social, a diversos instancias, es correcto, por la cobertura que ha tenido, el seguro popular, sin duda, por la cobertura que ha tenido, el gobierno del estado, en el tema de infraestructura, también, que ha permitido, que cada vez, los hospitales, los centros de salud, estén más cerca de las familias, y el reto todavía no termina ahí, el gobernador está, atendiendo, el cómo poder equipar, al 100% esos hospitales, el poder, dotarlos de personal, porque ahorita, la demanda, de la ciudadanía, por incorporarse al seguro popular, es muy grande, todavía, se está revisando, que es una demanda, mucho mayor, y eso, que, en unos cuantos años, se construyeron, muchísimos hospitales, una inversión tremenda, en Guanajuato, de hecho, es de los estados, a nivel nacional, que tiene, que cuenta con una infraestructura, tremenda, en salud, una infraestructura, muy grande, en el incremento, de universidades, y de preparatores, también en el tema educativo, pero, tenemos que ir por más, sin duda, es un reto, y es un trabajo, que nos ha pedido, el doctor Héctor Jaime, desde el inicio, de este sexenio, en el, trabajar de manera directa, y llegar, a los más pobres, de los pobres. Podríamos seguir platicando, doctor Héctor mío, pero ya hemos agotado, este espacio, yo te agradezco mucho, que te hayas dado tiempo, para venir, y estamos atentos, a lo que pase, con ese fondo, de ramo 33, si esperemos, que se flexibilicen, las reglas de operación, basta, desde luego, que a nivel nacional, por parte de la CEDESOL, se flexibilicen, los lineamientos, y también, o se flexibilice, la otra alternativa, que están dando, un levantamiento, de encuestas, apoyada por los propios municipios, y por las entidades federativas, a efecto de determinar, dónde están las familias, más vulnerables, se llama CUIS, y que nos pueda estar validando, la CEDESOL. Y aquí se van juntos, municipios y estado. Vamos juntos, y tenemos que ir juntos, también con la federación, sin embargo, ahorita, estos lineamientos, es lo que nos ha dificultado, al estado y a los municipios. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo. subsecretario de Desarrollo Social, de la CEDESOL, aquí en Guanajuato. Regresamos.